Brian Rashid es escritor, conferencista y emprendedor. A fines de febrero decidió visitar Uruguay por un mes para una convocatoria de proyectos de emprendedores. Para lanzar el tercer año de mi convocatoria de emprendimiento que se llama Unidas Américas. Y de paso quería visitar a su novia, con quien iniciaba una relación. Su pasaje tenía fecha de regreso para el 25 de marzo. Pero nueve días antes de esa fecha, el aeropuerto uruguayo cerró. La pandemia de COVID-19 ya había transformado al mundo y Brian debió quedarse en el país. Al principio fue duro, o sea, fue difícil para mi empresa, fue difícil por muchas empresas, por muchas personas en el mundo. Lo que en aquel momento fue una mala noticia, decidió convertirlo en una oportunidad. En mi opinión creo que había dos opciones. Quejarme por un pasado que ya no existe o reinventar mi futuro. Y el momento que decidí reinventar mi futuro y conectarme con esta idea que es el momento, este es el año, para reinventarme, todo cambió para mí. Quiso, siete meses después, Brian le declaró su amor al país que lo acopió y lo hizo por escrito. Querido Uruguay, hoy te admito que durante estos últimos siete meses me enamoré de vos. A primera vista te confieso que me parecía poco probable considerarte un candidato para escribir una carta de amor. Allí relata que en Uruguay vive una experiencia muy distinta a la que suelen tener los extranjeros en este país. En primer lugar, porque es vegano y por lo tanto no disfruta de la carne uruguaya. ¿Y por qué no comes miel eneces y hamburguesas y chorizo? Y ahí es donde yo creo que puedo compartir un poquito de mi journey, mi camino y mis razones por las cuales estoy haciendo eso. En segundo lugar, Rashid casi no bebe alcohol, por lo que no aprecia los vinos locales. Y en tercer lugar, porque aunque trata de acompañar a su pareja uruguaya, no es un gran bebedor de mate. Olvídalo, no estoy durmiendo esta noche. En cambio, tiene una lista de cosas que sí le gustaron. Tuve la oportunidad de visitar muchos lugares que me pareció impresionante. Cabo Polonia, Ville Serrana, Punta del Este, aquí en Montevideo, Punta del Diablo. Pero lo que más me sorprendió de Uruguay es un país chico, pero con un corazón gigante. Esto representa mucho a Uruguay, un país que está abierto a las personas, que aceptan a las personas como somos en este momento. Así, decidió adoptar nuevas rutinas. Yo estaba caminando por la playa en pocitos y vi un par de personas nadando en el agua fría en pleno invierno. Y yo pensé, ¿qué está pasando acá? Ah, es que somos un grupo y nadamos en el agua fría. Si quieres, te paso mi WhatsApp y te agrego la lista. Antes estaba nadando en una piscina caliente y ahora estoy nadando en el mar congelado, abierto. Y mientras nadaba, delineaban los sueños. La cultura vive en la gente. Puedes diseñar tu vida en una manera diferente de lo que las personas capaz te habían dicho que tienes que hacer. Puedes diseñar y reinventarse en una manera que está alineada con lo que realmente quieres hacer vos. Y en este momento, en este tiempo, con las herramientas que tenemos con el Internet y las conexiones internacionales que tenemos, puedes hacerlo desde cualquier lado del mundo. No sabe si este será su destino final o si seguirá deambulando por el mundo con sus proyectos. Con proyectos, ideas y empresas que están cambiando sus comunidades. Pero sí sabe que esta parada en el camino lo cambió para siempre. A tomar la decisión de conectarme más conmigo y tomar el tiempo para reinventarme y para conectar con lo que pude hacer en este momento. Por eso le agradece al país. Y en el momento durante el cual todas las almas de este planeta fueron obligadas a distanciarse unos de otros, vos nos uniste, nos cuidaste, nos protegiste, nos amaste. Y por eso te digo, gracias Che. Espero que continuemos juntos así como empezamos siempre. Vamos arriba. Y dice que él ya no será nunca más el mismo. Todo el mundo dice que después de este año nada va a ser igual. Y creo que tienen razón. Nada va a ser igual. Pero podemos ser mejores. Y si podemos, debemos intentarlo. Gracias.